Cercano es el día Muy presuroso está el día de Jehová Cuando con voz amarga el caliente gritará Y su plata podría librarlos en el día de la ira Cuando fuego venga a quemarlos Bienaventurando los hijos del Señor Día de la ira y de grande angustia Día de tiñe en los que muy pronto vendrá Día de la solación, día de oscuridad Será el horrible día que muy cerca no está Días de trompeta, día de alga zara Sobre las ciudades fuertes pronto vendrá Los hombres pelearán, su sangre venderá En patua que pecaron con el santo Dios Jehová Y su plata podría librarlos en el día de la ira Cuando fuego venga a quemarlos Bienaventurando los hijos del Señor